Bueno, continuamos con Quedate acá en Canal 9. Lo hablamos acá específicamente, tuvo que ver en algún momento con la crisis en el barrio Mujica, en el barrio 31 de Retiro, la falta de agua. Luego se resolvió una falta de obras que debía hacer el gobierno de la ciudad y en el medio una polémica que se desató, finalmente eso quedó atrás. ¿Hay faltante de agua en otros barrios? ¿Cómo está esa situación? Digamos también que es un gobierno recientemente asumido, hace apenas 5 meses y un poco más, que se encuentra con un cuadro de situación y en base a eso empieza a resolver puntualidades momento a momento. Una necesidad esencial que nadie discute. Todos tenemos derecho a tener agua en nuestra casa, a higienizarnos, a tomar agua potable. Y para charlar de esto, te invito a Lidia, si te parece, Mariela Garbarini, presidenta de AISAM. Buenas tardes, ¿cómo vas? De lejos, con esta nueva realidad. A los codazos. A los codazos. ¿Cuál es la zona, digamos, más preocupante hoy por hoy para la empresa AISA en relación al suministro de agua? Claramente hoy, si bien para nosotros es importante todos aquellos barrios que no tienen agua potable, hoy lo más importante o la prioridad está impuesta en los barrios vulnerables. De todas maneras, cuando uno vive una pandemia, a mí me cuesta decir, me importa más esto o me importa más aquello, porque todos tenemos derechos, todos estamos en riesgo. Así que nos importa, primero, garantizar y sostener un servicio, como decía, tan esencial como es el agua potable en aquellos lugares donde llegamos. De la capital federal y los 26 municipios del conurbano bonaerense que tenemos dentro del área de concesión, hay 14 millones de usuarios y asesuarios. De esos, hay 10 millones que tienen red, que manejamos, que operamos, que mantenemos nosotros. Hay 2 millones aproximadamente que tienen redes desvinculadas de AISA, como pueden ser los barrios de la capital federal. Es un universo grande. Y hay 2 millones que no tienen red. 2 millones. Hay aproximadamente 2 millones de usuarios y usuarias que todavía no tienen red. Es difícil decir que no tienen agua, porque los seres humanos no vivimos sin agua. Claro, nos buscan aguas de otra manera. Lo que hacen es acarrearla. Estábamos hablando de esto justamente, antes de empezar el programa, si se podía saber cuánta gente no tenía acceso directamente al agua potable. Nosotros decimos que es aproximadamente porque en el último censo, en realidad en la sucesión de censo que se fueron haciendo, no es tan específico lo que se pregunta, entonces es bastante más complicado. Por esto que te digo, hay un montón de gente que tiene agua, por ejemplo, de pozo, que tiene agua de calidad, pero que no tiene red. Y entonces es más difícil saberlo. Ahora estábamos trabajando en una propuesta del INDEC para el censo, que este año no se va a hacer, lo haremos el otro, para tener mucho más detalle, información más acabada para poder trabajar en ese sentido. Sin información, siempre es más difícil trabajar. Vamos de lo general a lo particular. ¿Se puede explicar qué pasó en el barrio 31? Digo, en su momento el llamado de Ramona, que nos conmovió, que difundimos, y luego un cabeceo de responsabilidades, donde yo no entendía cuál era el problema y quién lo tenía principalmente. Es como te decía recién, hay muchos barrios que se llaman desvinculados. Quiere decir que las redes adentro de esos barrios estén en buenas condiciones, son malas condiciones, igualmente no las supera AISA. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el barrio Mujica, en la 1C14, en la 2124. ¿Las organizaciones del gobierno de la ciudad y ellos tienen que proveer...? No necesariamente, digamos, en el conurbano bonaerense también sucede. Los barrios cerrados tienen red, pero no las opera muchas veces AISA, porque tienen sus propias plantas, sus propios pozos, tienen la manera de administrarlo. ¿Qué sucedió en el barrio 31? Se venía haciendo una obra ya desde el año pasado. Se hizo, como correspondía, un troncal importante de un metro de diámetro que circunda casi todo el barrio, llevaron el agua hasta el barrio nuevo que está en la zona de YPF, al lado del Ministerio de Educación. Y luego no se terminó la obra, no se hicieron los empalmes entre ese troncal nuevo y la red interna del barrio. Una red que si bien están mejorando, si bien están trabajando, bueno, no es tan fácil trabajar adentro del barrio, hay que romper mucho, de lo que tienen las redes de agua y de cloacas, es que están abajo de la tierra, abajo de la falta, abajo de las veredas. Y no hay una organización además de cuadrículas. La traza, claro, la traza es difícil. Si bien en el barrio 31 está bastante ordenado, muchas veces la traza no es la que nosotros conocemos en los barrios abiertos. ¿Qué demora tenía esa obra? Y esa obra, mirá, estaba desde el año pasado con la posibilidad de hacer los empalmes, no se hicieron. En enero nosotros ya habíamos tenido una conversación con el gobierno de la ciudad no sé si se acuerdan, al principio de enero que hubo un par de semanas de mucho, mucho, mucho calor. Ahí también, por la necesidad, usaron más el agua, entonces bajó la presión. Nosotros fuimos a asistir, como hacemos siempre, con agua envasada y con camiones cisterna. Nos juntamos con el equipo de la ciudad, les dijimos que era necesaria terminar la obra por diversas razones que ellos tendrán que explicar. No lo hicieron y cayó la pandemia. Y la verdad es que cuando empezó a surgir, no solamente el reclamo de Ramona, sino de muchas otras organizaciones, de vecinos a lo mejor no organizados en una sociedad de fomento, o en un comedor, hablé con Horacio Rodríguez Larreta, le dije, mira, entiendo que estás con mucho, mucho problema y entré en de ayudar, le dije que yo podía empujar a su equipo para que hicieran la obra. ¿Hay buena relación? Yo tengo relación. Nosotros somos muy amigos, independientemente de la diferencia ideológica. Lo conozco Horacio y a Bárbara, su mujer hace mucho, los quiero mucho, sé que son buenas personas. Pero más allá de la amistad en la coyuntura, ¿se puede trabajar cómo? Nosotros estamos trabajando, independientemente de ese ruido que vos decís sobre el final, que a mí son ruidos que no me gustan. Ese mismo día fallecía Ramona a la mañana y nosotros ese mismo domingo por la tarde estábamos abriendo las válvulas de Aiza para que ingresara con más presión el agua. Y el ruido que hubo entre, digamos, del gobierno de la ciudad diciendo que era un problema de Aiza, yo hasta ahí no había hablado demasiado porque no me gusta el ruido político, cuando nosotros hacemos ruido invisibilizamos más todavía los problemas de la gente. Pero yo necesitaba cuidar a mi empresa, a los trabajadores que estaban en el barrio hacía muchos días trabajando cuando no tenían la obligación, ¿no? Digamos, y lo que hice fue poner las cosas en su lugar. Terminado eso, seguimos trabajando, hay que trabajar en la 1, 11, 14, en la 21, 24, estamos yendo. Aclarado el punto. Entonces, recién hablábamos de Ramona y Ramona le puso cara a números de los que veníamos hablando, cantidad de contagios, a muertos. Ramona le puso cara a la situación en los barrios vulnerables. Si te parece, quiero que conozcamos a Rosa, está nuestra compañera Agustina Díaz, en Fátima con Rosa, también una referente del barrio. ¿Cómo están? Aquí estamos, esto es Villa Soldati, lo que se ve de fondo es la cancha de San Lorenzo, estamos en el barrio Fátima, exactamente, Tati, como decíamos, y vamos a conocer cuál es la situación en este barrio. Uno de los barrios vulnerados, tal vez habría que decir más que vulnerables, en la ciudad de Buenos Aires. Según el gobierno porteño, los casos confirmados hasta el día de hoy en este tipo de barrios son 3.518. Acá en Fátima se confirmaron ya 8 casos, según la información oficial. Rosa, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Acá estamos en Villa 3 Fátima. Buenas tardes. Rosa, contanos un poco... Rosa, ¿y cómo está la situación de estos que decimos 8 personas contagiadas? Bueno, para nosotros no solamente hay 8 personas, porque a ninguna de las personas se le hicieron el testeo del... ¿Del coronavirus? Sí, del coronavirus. La verdad que esto me tiene un poco nerviosa porque venimos bastante mal y todos muy nerviosos con la situación de que estamos olvidados en el barrio de acá en Villa 3. Sí, tranquila, vamos, vamos como si fuera una conversación. Quiero que nos cuente, asistencia alimentaria y servicio de agua en el barrio. Digo, ¿la asistencia alimentaria está llegando en los comedores? No, en este momento no, nos falta comida porque cada día hay más gente. Estamos... A nosotros nos bajan para 140 personas, tenemos 235 personas que le estamos dando y nos falta, hay mucha gente que está en lista de espera, que le estamos dando la comida, si es que llega a sobrar le damos, y bolsones de mercadería que nos sobra del comedor, pero... y con donaciones, todos los muchachos que no conocen, que estuvieron acá trabajando con nosotros, los abogados, los psicólogos, ellos nos están trayendo arroz, fideos, para poder agrandar la olla. Rosa. Estamos... sí, decime. Ustedes hacen un trabajo enorme por el barrio y por acompañar a la gente. Contanos cómo están las situaciones de higiene, si tienen productos de limpieza, si se limpia el barrio, ¿cómo está la situación? No, en realidad no tenemos nada, porque en el comedor nos bajan 5 litros de lavandina y 2, 3 jabón en pan, y con eso no tenemos que arreglar, y en cada centro, en cada lugar no hay nada, nada. Rosa, en el servicio de agua... Rosa, respecto de... eso, ahí está lo que pregunta Luis, del servicio de agua, que decías que hay manzanas que están sin agua. Tenemos varias manzanas sin agua, en este momento Carola, una de las chicas danificadas, que hace un año que no tiene agua en la casa, pedimos miles de veces, presentamos nota, y hasta ahora no nos dieron ni 5 de pelota. En esa manzana hay 27 personas, casa, que no tiene agua. A ver, aguardame, Rosa, porque tenemos acá en el estudio a Malena Galmarini, titular de AISA, ¿hay posibilidad de, digamos, de resolver el problema de este lugar o no corresponde a ustedes? No, pero no importa si corresponde a nosotros o no corresponde a nosotros, nos vamos a llevar el caso. Venimos trabajando en conjunto con el gobierno de la ciudad, lo que hacemos, si se enteran ellos, nos centramos nosotros, trabajamos en conjunto y vamos, y de verdad, vamos juntos. Vamos juntos, nosotros estamos haciendo todo el apoyo técnico para que se pueda realizar. Son redes, como te decía hace un rato, o muy viejas, muy difíciles de mantener, muchas veces muy intrusadas, lo que en el barrio se dice pinchadas. También es cierto que cuando van creciendo las viviendas hacia arriba, si no tienen tanques externos, no tienen bomba, no llega por una cuestión de presión y no se puede dar más presión porque si no se rompen las redes. Pero estamos trabajando. Yo voy a hablar, vamos a hablar con el gobierno de la ciudad, nos vamos a llevar las manzanas y la casa de la vecina esta que habla, que es una cuenta rosa. En la manzana 5, manzana 7 y 6, y la manzana 3 también, hay un ramo que tampoco entra, o sea que tiene razón lo que está diciendo, porque la gente va creciendo y no están, tienen, cada día crecen más para arriba y eso no abastece, nosotros también lo entendemos, pero necesitamos la presencia del gobierno, que venga y que calmen a esos vecinos. Manzana 5, 7, 13 y 6, ya las anotamos además porque... 3, ahí me la están anotando, 3 y 6, bien. Ahora salimos de acá y hablamos con el gobierno de la ciudad para ver cómo vamos. Porque también hay un punto, Malena, donde creo, a ver, la pandemia, y la incluyo a Rosa y a Tati, nos desnudó en un montón de vulnerabilidades. Digo, cuando hay un barrio que se va conformando como se puede, con los recursos que se puede, con el ladrillo que se puede comprar, no todo está tan impecablemente armado como para que todo funcione impecablemente. ¿Es así? Absolutamente, yo creo que no lo desnudó, creo que lo puso en mayor relieve. Todos sabemos que vivimos en una Argentina muy desigual, y a veces algunos se hacen los distraídos, es más fácil mirar para el costado, yo no voy a cargar tintas hacia nadie, pero todos sabemos que vivimos en esta Argentina donde una pandemia, un virus, es muy igualitario porque nos puede agarrar a todos, la desigualdad empieza cuando vos tenés las herramientas o no para resolver lo que está pasando. Luis, Malena, permítame pedir a Rosa, agradecerle a Agustina, nuestra compañera en Villa Fátima. Rosa de Corazón, que se resuelva pronto, que llegue la comida, los productos de limpieza, que Malena pueda ayudar a resolver la situación del agua porque es un derecho que tienen. Les mandamos un beso enorme. Gracias, muchas gracias. Agustina va a tomar el teléfono, le vamos a pedir a Agu si nos está escuchando que tome el teléfono de Rosa para que se puedan hacer las gestiones. En lo que se puede ayudar está buenísimo. Ayudarme, gustaría preguntarte Malena, ¿cómo se hace? Porque Rosa es un caso de un montón de casos que te deben llegar por día, y debe afectar a lo personal también. Es doloroso, a nadie le gusta que la gente la esté pasando mal en un momento tan difícil. Y es doloroso, y a veces además es muy frustrante no tener la posibilidad de resolverlo. Yo siempre digo, hace muchos años que hago política, tuve la oportunidad de estar en espacios donde uno podía resolver algunas cosas y otras no. Y muchas veces me fui a dormir en mi casa llorando o angustiada, con la sensación de no llegás, no se puede. Pero nada, me levantaba el otro día, me levanto muchas veces al otro día, diciendo si yo bajo los brazos que le queda a Rosa, ¿no? O a la vecina de Rosa. Claro, cambió todo el escenario familiar. Me imagino ustedes el año pasado en pareja con Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, y este año donde a cinco meses de asumir cada uno en sus funciones, cae una pandemia en un país que, como siempre digo y lo reitero, no era ni Suiza, sino que era la Argentina, con 27 meses de retroceso económico, con caída industrial, con caída del empleo, y encima la pandemia. Digo, el peor escenario, ¿y qué se puede aprender y qué se puede mejorar en este contexto? Muy difícil, la verdad, muy difícil. Porque, como vos bien decís, llegamos a un país que estaba quebrado. Y cuando uno había planificado un montón de cosas para ver cómo salíamos, te cae la pandemia a los dos meses, porque, digamos, más allá de que la cuarentena fue a partir de marzo, nosotros ya en enero, febrero, estábamos todos viendo que esto se venía, porque estaba sucediendo en otros lugares del mundo, y te hace cambiar todo, ¿no? Te cambian las prioridades, te cambian las planificaciones, digo, en términos de la empresa, la empresa no envasa agua, AISA es una empresa que manda muchos litros, muchos metros cúbicos de agua por minuto a una red, y sin embargo, nos pusimos a envasar agua, empezamos a, compramos bidones, empezamos a envasar primero agua potable, y después hicimos un acuerdo con la empresa que nos vende, el proveedor que nos vende el cloro, y nos está dando lavandina, y estamos envasando lavandina, y vamos a los barrios y entregamos agua, y bueno, así se hace. Yo creo que, por un lado, es seguir con la planificación a mediano y largo plazo, por eso ayer pusimos en marcha nuevamente una obra que estaba parada, como es la tunelera Eva, que inauguramos ayer este primer tramo del río subterráneo sur, que es un sistema, es mucho más grande, son 10 obras complementarias, que va a llevar mil millones de dólares, todo el sistema, pero que es sumamente importante, esa obra lleva unos 5 años, pero si no hacemos ese río subterráneo, no vamos a poder llegar después a la casa de los vecinos, y como digo, esa obra es enorme, mucha plata, mucha gente trabajando, empresas también internacionales, porque son obras de nivel internacional, pero si cuando Rosa abre la canilla, no sale el agua, Son obras que trascienden un gobierno, no quiero despedirla sin meterlo en un tema que no es suyo, pero sí como dirigente política, esta semana, bueno, se estableció un nuevo neologismo, que es infectadura, una alusión entre infectología y dictadura, o algo por el estilo, una fusión, en relación a la normativa sanitaria del gobierno Alberto Fernández. Una infectadura, yo, etimológicamente, lo que digo es la dictadura de los infectólogos, y la verdad es que yo creo que los infectólogos lo que están haciendo es ayudarnos a todos a no morirnos, y entiendo perfectamente, y siempre lo digo, todos estamos sufriendo la cuarentena, no es un problema, no es que Alberto Fernández no la sufre, o que nosotros no la sufrimos, todos tenemos padres añosos, sueros añosos, hijos, adolescentes, yo pienso, mi hija estaba terminando el secundario, y se quedó sin viaje egresado, no sabe si va a retomar las clases o no, todos estamos sufriendo esto, ahora, cuando vienen estas cosas, son como las guerras, y te diría que es peor que una guerra, porque en una guerra, uno diría, se pueden evitar, esto no, ahora, los que lo promueven, los que se encolumnan detrás de esto, son los que están sentados en su casa, que no tienen la responsabilidad, de gobernar, de tomar decisiones, segundo a segundo, mientras nosotros charlamos acá, hay un grupo de personas que están tomando muchas decisiones, y que son decisiones sin saber, frente a ciegas, y entonces yo en eso quiero reivindicar, lo escuchaba hace un rato, antes de comenzar la nota, a Marcela y a Bernardita, a Bernardita Alejo, Marcela acá, sumamente importante, pero yo doy fe, de todo lo que trabaja, Cancillería, el Ministerio de Transporte, migraciones, para atraer a todos los argentinos, habían, entre 30 y 40 mil argentinos, dando vueltas en el mundo, todas las fronteras cerradas, no las nuestras, hay países que no dejan que, ni que entre nadie, ni que salga nadie, es muy, muy, muy complejo, parece una obviedad, pero está bueno recordar Malena, que digamos, no es una creación de Alberto Fernández, el coronavirus, no es una estrategia política, para este tiempo, sino que es algo, que ocurre en todos los países, muchísimas gracias Malena, por la visita, y de antemano, por la ayuda en Villa Fátima, a Rosa y a los vecinos, gracias a ti, gracias a ti, muchas gracias.